Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición Vamos de inmediato a los deportes, la novena de Huevos Mañaneros Venció 4 a 1 a Lanquetán y así ganó la primera fase del campeonato nacional mayor de softball Huevos había tomado ventaja al mejor de 5 en la serie Al ganar los primeros dos juegos el martes por la noche Ambos resultados fueron ajustados, 3 a 2 y 2 a 1 respectivamente Lanquetán como campeón y con la desventaja en la serie Tenía la obligación de ganar y obligar a un juego más como mínimo De esta manera se pusieron adelante en la pizarra con la anotación de Luyer Pinto en la segunda entrada El empate del juego llegó hasta el cuarto episodio vía el receptor Jonathan Donadillo En la quinta entrada llegó el desenlace en el marcador con las carreras de Alex Funes El venezolano Eric Urbaneja y nuevamente Donadillo Mientras tanto el cubano Alain Román cargó con la victoria del juego y Jorge Segura con la derrota El receptor Jonathan Donadillo anotó dos de las cuatro carreras y se convirtió en uno de los jugadores más valiosos de la serie Y en los últimos tres años casi ocho mil niñas menores de 14 años han dado a luz producto de violaciones La Comisión de Derechos Humanos le da seguimiento a una denuncia en donde una niña fue maltratada Luego de dar a luz Dulce Rivera con este informe Dulce adelante Buenas tardes Los casos en los que las niñas menores de 14 años han dado a luz producto de una violación se han reducido Según las cifras del Ministerio de Salud Tiene en cuenta que en 2015 se reportaron 3.800 casos En 2016 2.900 y en 2017 1.700 Sin embargo las cifras continúan siendo alarmantes Y es algo que se abordó en una citación en la Comisión de Derechos Humanos En la cual piden a las instituciones trabajar arduamente para lograr las condenas necesarias Teniendo en cuenta que de las denuncias que se presentan en el Ministerio Público Pocas han logrado una condena en contra de los agresores sexuales Son los años 2015, 2016 y 2017 El Ministerio de Salud reporta aproximadamente 7.900 casos De niñas menores de 14 años que dieron a luz Sin embargo cuando se hace referencia a la cantidad que atienen las comadronas Que no son registradas en el Ministerio de Salud Estas cifras pues son aún mucho mayor Entonces nos preocupó también el hecho que A pesar de que en el año 2017 el Ministerio de Salud trasladó Aproximadamente 1.800 denuncias De niñas abusadas Menores de 14 años Hasta el momento la Fiscalía Que atiende estos casos Únicamente tiene 36 condenas Además de las alarmantes cifras A la Comisión de Derechos Humanos Le preocupa también el caso de una niña de 14 años Que según una denuncia Ella fue maltratada durante la labor de parto Hay una denuncia Que no se logró en esta sesión Lastimosamente aclarar Porque tenemos la denuncia Que fue amarrada al momento de la luz Por parte de unas enfermeras Y que fue golpeada Sin embargo el Procurador de Derechos Humanos En su informe hicieron visitas Con los padres, con la niña Y ellos no reportan ningún tipo de violación Pero la PGN dice que ellos sí tienen algunos datos Pero por investigación no los pueden proporcionar El Ministerio Público de la misma forma Dijo que ya estaban haciendo la investigación Y que por la protección del caso No pueden dar información Guatemala es el departamento En donde se registran más de estos casos Y la Comisión acordó darle seguimiento Para poder retomar acciones puntuales Además también estarían recomendando Algunas reformas a las leyes Que velan por la protección a la niñez y a la adolescencia E incluso hablan de darle más recursos Al Ministerio Público para que pueda realizar las investigaciones Por una Guatemala en paz Dulce Rivera y Luis Agiché Y ahora enlazamos con nuestro compañero David Sanchinelli Que la Asociación de Taxistas de Guatemala Hace una denuncia Señala a las autoridades de no hacer aparentemente nada al respecto Para eliminar la competencia desleal David, ¿qué es lo que ocurre? Adelante Las asociaciones de taxis de Guatemala Manifiestan su descontento Tras la competencia desleal que hay en la ciudad capital Y es que, ¿cuál es la competencia desleal? Pues esta competencia desleal se puede variar Ya que hay vehículos no identificados Que transportan a personas Asimismo con un cobro ilegal ¿Por qué cobro ilegal? Estas personas están identificadas con la municipalidad de Guatemala No solo vehículos particulares Sino también los ciclistas Asimismo microbuses Pues quienes integran estas asociaciones de taxis Se encuentra con los integrantes de empresas de taxis Comentarios individuales Taxis estacionarios Y pilotos de taxis Exactamente, nos encontramos con el presidente Y representante legal de la asociación de Comentarios de Taxis de Guatemala Álvaro Contreras Que nos podrá ampliar la información Respecto a estas asociaciones Buenas tardes, ¿nos podría indicar Quienes representan estas asociaciones? Sí, muchas gracias por la oportunidad Estamos en representación de la empresa de taxis de Guatemala Que es Acetegua Asoprotua es representante de empresarios de taxis particulares Atg que es la representante de la asociación de taxis estacionarios Y APTG que es la asociación de pilotos taxistas Estamos mostrando hoy nuestro Nuestro Sentimiento de repudio Hacia el servicio legal que se presta Y hoy estamos dando a conocer Nuestra posición Hacia el gobierno central Y hacia las autoridades municipales Para que atiendan nuestro plazo Bueno y es que esta competencia desleal Pues viene desde hace tiempos Sin embargo Las autoridades no hacen nada al respecto Pues por este motivo Se han unido varios taxistas Varias asociaciones de taxis de Guatemala También nos vamos a dirigir Con uno de los representantes de taxistas Hugo Xicará Que nos podrá ampliar al respecto Sobre esta competencia desleal ¿Nos podría comentar Quienes integran esta competencia desleal? Para nosotros Una competencia desleal Son todas aquellas personas Que prestan el servicio A través de vehículos no autorizados Háblese de carros Motocicletas Y como usted lo indicaba Microbuses también Al decir que no están debidamente autorizados Es que no están inscritos en la municipalidad Y no tienen las regulaciones Que nosotros tenemos En cuanto a tener que tener Identificados nuestros vehículos Nuestros pilotos Están debidamente autorizados Por las diferentes municipalidades Habiendo recibido cursos de capacitación Y llenando los requisitos de licencia Y todo aquello que para el servicio Se necesita poseer Bueno y nos podría comentar también Desde hace cuanto tiempo Ustedes vienen platicando esto Con las autoridades Y ellos no hacen nada al respecto Nosotros desde el año pasado Hemos tomado la iniciativa De poder presentar A través de las diferentes instituciones Que lo requieren La corte de constitucionalidad La municipalidad de Guatemala Las diferentes cortes Procuraduría de los Hechos Humanos Nos hemos acercado Y hemos presentado En conformidad con los documentos Que la ley nos pide Y que hemos podido resolver Para terminar Nos podría señalar Que es lo que están manifestando Y que es lo que les exigen A las autoridades En este viernes Nosotros lo que solicitamos Y no estamos en contra De cualquier tipo de servicio O modelo de negocio Que se pueda dar Nosotros lo que estamos en contra Es que estos no sean regulados Nosotros lo que estamos solicitando Es que todos los modelos de negocio Estos de transporte personal Sean regulados Igual que nosotros Tengamos las mismas exigencias En cuanto al registro de vehículos Registro de pilotos Y que todos podamos competir No por un precio Sino podamos competir Por un servicio Que ya son cosas diferentes Tenemos nosotros Que cubrir más costos que ellos Entonces nuestro servicio Tiene que ser en toda medida Un poco más caro Entonces ahí es donde hablamos Realmente Que es una competencia desleal ¿Por qué? Porque no estamos convirtiendo En la igualdad de condiciones Muchísimas gracias Y estas son las palabras De los representantes de Taxis Quienes señalan Que se encuentran Manifestando su descontento De la competencia desleal Esta es la información que tenemos Regresamos con ustedes Por una Guatemala en paz David Sanchinelli Y Emilio Artiga Y vamos a más temas económicos Porque el mundo digital avanza Y precisamente En los temas financieros El auge de las criptomonedas Es un asunto Al que hay que prestarle atención Es una forma de inversión Que ha reedituado muy bien Pero que aún no cuenta Con respaldo De la banca central Bitcoin Dogecoin Itatium Ripple Litecoin Son monedas digitales Que cada vez atraen A más inversionistas Al internet de valor Bitcoin es la criptomoneda pionera Que surgió en el 2009 Y se mantiene adelante A pesar de la volatilidad Que ha presentado Algunas plataformas Como la española Bit2Me Ofrecen facilitar Los procesos de compra Y venta de bitcoins Hay varias opciones Para la compra Transferencia bancaria Tarjeta de crédito Software Y Tidebit En cuanto a la venta La persona puede seleccionar Como quiere recibir el pago Ofrecen la opción Halt Cash Para España Que permite cambiar Los bitcoins a euros Y conseguir efectivo En cajeros O bien por transferencia bancaria El auge de estas monedas Y la atracción Por los altos rendimientos Que se pueden obtener También conllevan La posibilidad De grandes pérdidas Ya que son especulativas Y los valores Pueden tener cambios abruptos Sergio Recinos Presidente del Banco de Guatemala Advierte que estas monedas Virtuales No tienen ningún respaldo Del Banco Central En Guatemala No tenemos regulaciones Respecto a las criptomonedas Al igual que En muchos países vecinos Realmente Las criptomonedas Son instrumentos Relativamente nuevos Y Si se ha venido estudiando Digamos Cómo regularlas Pero en este momento No hay regulaciones En nuestro país Y por lo tanto Nuevamente Tener cuidado Por una Guatemala en paz Ligia Herrera En cámara Rafael Ovalle Muy buenas tardes Amigos televidentes Qué gusto saludarlos En este día viernes Con el informe del clima A través de Noticiero Guatevisión Donde clima ya También nos informa Que tendremos Hasta el final de la tarde O comienzo de la noche Alguna presencia de lluvia Sobre Ciudad de Guatemala Gran parte de la costa sur Y franja transversal del norte Cielos completamente soleados Para el departamento de Petén De Izabal y el oriente Las temperaturas máximas y mínimas Ciudad de Guatemala Entre los 14 a los 26 grados centígrados El departamento de Quetzaltenango Podría subir a los 20 Bajar durante la noche A los 6 grados Huehuetenango Con una temperatura estimada Entre los 8 a los 25 Sololá entre los 7 a los 21 Una mínima de 13 grados Para Zacatepeque De 10 grados Para el departamento de Chimaltenango Y una mínima de 5 grados Para el departamento de San Marcos Y Totonicapán Conozcamos las temperaturas De la costa sur Retaluleu, Suchetepeque Y Escuintla Con una temperatura Al mediodía Entre los 33 a los 34 grados Santa Rosa se mantendrá Entre los 16 a los 31 Vamos hasta el oriente El progreso sube a los 32 Al igual que Zacapa 31 en el departamento de Chiquimula 26 grados Para el departamento de Jalapa Jutiapa Podría subir a los 31 En el norte Petén Entre los 19 a los 29 grados centígrados Quiché Entre los 8 a los 23 Alta Arapaz Con una mínima de 13 De 17 grados En Baja Arapaz Durante la noche Y el departamento de Izabal Se mantendrá Entre los 21 a los 29 grados Conozcamos ahora El pronóstico del clima Para los siguientes tres días Pues este día viernes Se pronostica alguna lluvia Para el fin de semana Completamente soleado La temperatura Entre los 25 a los 26 grados Luz solar Tendremos esta tarde Hasta las 17 horas Con 30 minutos Que tenga usted Buen provecho Subtitulado por Jalapa Subtitulado por Jalapa Subtitulado por Jalapa